¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, es todo por hoy! ¡Pasa! ¡Pasa, es todo por hoy! ¡Pero un momento! ¡Es nuestro turno! ¡No, ya hemos terminado! Pero... ¡Inresistible! 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 ¡Déjanos intentarlo! ¡No! ¡Ni siquiera por una crush! Una crush heladitas, ¡Deliciosa! Pero bueno, si no te provoca... Eh... Nadie se resiste frente a una Orange Crush, porque su sabor a naranja es 100% natural. Bueno, ya. Suba. Orange Crush, irresistible como tú.